Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de todos estos automóviles de película que vuelven a Hollywood pero ¿por qué? bueno, como sabemos el museo de Los Ángeles Peterson tiene la culpa de aquello y es que los automóviles y motocicletas de las películas y series de televisión más legendarias componen su última exposición y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos hace 3 años el espectacular museo californiano abrió una exposición llamada Hollywood Dream Machines Vehicle of Science Fiction and Fantasy que fue la exposición de máquinas de películas de ciencia ficción más grande del mundo convirtiéndose además en una de las más visitadas de la historia del museo bueno, esto fue lo que aseguró Terry L. Kears quien es el director ejecutivo del Peterson Automotive Museum y estas son sus palabras algunos vehículos utilizados en televisión y películas se han vuelto tan populares como las propias estrellas bueno, y esto fue lo que él añadió estamos emocionados de mostrar lo que son genuinamente algunos de los vehículos más icónicos de la larga historia de producción de series de televisión y películas de Hollywood la colección única seguramente atraerá a los fanáticos del cine y la televisión así como a los entusiastas de los automóviles bueno, ahora la nueva colección va más allá de este género para incorporar una gama amplia de máquinas de películas y series de televisión en el espacio se van a incluir máquinas, vehículos que protagonizaron verdaderos éxitos de taquilla como el Lexus LC 500 de la película Black Panther de Marvel también los variados modelos de las trilogías Men in Black o sea, Blanco de Hombre de Negro, eso quería decir y Back to the Future, o sea, Volver al Futuro acá en América Latina y Regreso al Futuro en España y series de películas como Los Casas Fantasmas, o sea, Ghostbusters y Batman entre los protagonistas de esta nueva muestra está en el popular Cadillac Cadillac Miller Meteor de año 1959 apodado Ecto-1 que originalmente se hizo famoso como la máquina de intervención rápida en la película Los Casas Fantasmas la ambulancia reconvertida hizo múltiples apariciones en las secuelas del éxito original del año 1984 incluida la más reciente Godbuster Afterlife aunque Ecto-1 recibió algunas actualizaciones de su apariencia a lo largo de los años la nueva exhibición se muestra en su estado original en el año 1984 otro coche de Hollywood que regresa al Peterson es el inconfundible DeLorean Time Machine, o sea, la máquina al tiempo DeLorean de 1981 de la trilogía Volver al Futuro como yo ya le dije, su nombre original es Back to the Future y se conoce esta trilogía acá en América Latina como Volver al Futuro y Regreso al Futuro en España los productores originalmente eligieron el coche DMC-12 como base para el famoso DeLorean DeLorean por si decirlo, porque es el único modelo de esta marca que viaja en el tiempo debido a su construcción de acero inoxidable y sus puertas a la de gaviota se hicieron múltiples variantes de la máquina al tiempo de DeLorean a lo largo de los años para dos secuelas dos posteriores secuelas pero en el Peterson se muestra el único ejemplar que aparece en las tres películas bueno entre las primicias de la nueva posición se encuentra el Batimóvil de Batman y de Batman Returns o sea, de las versiones de Tim Burton también se presenta la sorprendente Moto Terminator que apareció en la película Terminator Salvation y el clásico Ford Gran Torino año 1976 de la serie de televisión Starkey & Hatch y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao